Hola, bueno este es mi caso clínico radiológico. Se trata de un paciente masculino de 7 meses que ingresa al servicio de urgencias por irritabilidad, vómito y dolor abdominal. He dado pues por defensa voluntaria en el examen físico, se encuentra una masa palpable en mesogastrio y además deshidratación por este dolor abdominal se decide hacer una ecografía en el que su principal hallazgo vemos en la región del mesogastrio, se observa en el plano transverso una imagen de masa que mide 2,4 centímetros que tiene un centro que es hipoecóico y unos halos que son hiperecóicos en la mitad e hipoecóico externo. Y esto pues es conocido como una ecogenicidad concéntrica en Diana. En el plano longitudinal vemos esta misma imagen de morfología pues un poco más ovoide o una apariencia arriñonada. Entonces pues con estos hallazgos lo que quiero revisar son estas, algunas patologías que dan esta misma morfología, algunas patologías intestinales que dan esta misma morfología como en Diana. Recordar primero el patrón, el patrón pues de la mucosa, de la mucosa intestinal que es un patrón pentastratificado que corresponde pues a sus capas histológicas. Tenemos unas capas hiperecóicas que es la superficie mucosa, la submucosa y la adventicia y unas capas hipoecóicas que van a ser la mucosa y la muscular propia. De la primera patología que les quiero hablar es el quiste de duplicación entérica que es una anomalía del desarrollo embrionario por una aplicación pues de una asada entérica normal. Están localizadas a lo largo del borde mesentérico y son mucho más frecuentes en el ilion. Van a tener las, la pared va a tener pues todas las capas de, todas las capas intestinales normales y generalmente no van a tener comunicación con la luz del tubo y con la luz del tubo digestivo. Habitualmente son únicas pero en un 15% de los casos van a ser múltiples. La clínica de estos quistes de duplicación entérica se basa en náuseas, vómito, un dolor abdominal recurrente y también pues la presencia de una masa abdominal. En ecografía se ve como una masa, una masa tubular o esférica bien definida que es ecogénica porque pues está rellenada de líquido con una capa interna ecogénica que corresponde a la mucosa. Van a tener cuando estos quistes tienen hemorragia van a tener pues un contenido heterogéneo. Aquí lo que vemos es una visión, una visión transversa pues de la fosa ilíaca derecha que muestra esta masa adyacente a la asa pues en el borde mesentérico. Esta masa pues es anecóica con una capa interna que es ecogénica que va a representar pues la mucosa es rodeada de otra capa más externa hipoecóica que representa la pared muscular. Esto se conoce como el signo de doble pared. Cuando estas masas pues cuando ocurre sangrado dentro de ellas se va a ver como un contenido pues más heterogéneo que en algunas ocasiones dependiendo de la temporalidad de la sangre se nos puede de pronto confundir con un signo de diana. Vemos además un engrosamiento de la mucosa y cambios inflamatorios en la grasa adyacente. Gracias. Otra de las patologías pues es la apendicitis que es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico en mayores de dos años. Representa el 8% de las consultas por dolor abdominal y en las primeras 15 horas pues es un cuadro de dolor abdominal bastante inespecífico. El apéndice pues va a tener una base constante que va a ser entre la válvula iliosecal y el apex del seco pero la punta es variable y esto es porque tiene una longitud más o menos de 2 a 20 centímetros. La localización más usual de la punta va a ser retrosecar en un 65% seguida por la subsecar en un 31%. Ya las otras localizaciones son un poco, son pues menos frecuentes. La fisiopatología pues va a haber inicialmente una obstrucción del lumen seguido por un aumento de la presión luminal y compresión venosa. Se va a generar una invasión bacteriana de la pared, va a haber una isquemia con compromiso arterial y va a llevar pues a una perforación. Cuando la perforación es local se va a producir un flecmón o un absceso y cuando es difusa se va a producir pues un apendicitis. En el ultrasonido lo que vamos a buscar pues se hace compresión gradual para desplazar las asas intestinales y lo que vamos a buscar es una asa ciega aperistáltica que no sea compresible y que tenga un diámetro AP mayor de 6 milímetros. También podemos medir la pared que va a ser mayor de 3 milímetros y vamos a ver como en este caso una hiperemia pues de esa mucosa a la evaluación con el Doppler. Vamos a ver también esta apariencia en diana en donde vamos a tener pues un centro hipoecoico y a los concéntricos hiperecoicos y hipoecoicos que pues nos da esta imagen característica de diana. También vamos a tener otros signos indirectos pues van a ser el aumento de la cogenicidad de la grasa adyacente, la presencia o no pues de un apendicolito que es pues una masa, una imagen hiperecoica con sombra acústica posterior. Puede haber también una colección periapendicular o también agrandamiento de los ganglios periapendiculares. Otra de las patologías es la tiflitis que es básicamente la inflamación de una parte pues del colon. Se da más que todo en pacientes hematológicos con neutropenias graves y secundarios a quimioterapia. Frecuentemente en preadolescentes y en pacientes que tienen leucemias agudas de estirpe mieloide. Y va a ser mucho más frecuente en la parte del ciego y del colon ascendente. Básicamente lo que se va a producir es una necrosis y una hemorragia de la pared. Entonces vamos a tener que los pacientes que están con quimioterapia se va a producir pues una injuria de la mucosa y eso aunado pues a la neutropenia que tienen los pacientes van a producir una respuesta alterada del huésped. Va a ocurrir una translocación polimicrobiana e invasión de esa mucosa y se va a generar una inflamación transmural de la pared y necrosis. En la ecografía podemos ver un engrosamiento asimétrico de las paredes del ciego mayor de 3 milímetros. Esas paredes pues van a ser hiperecoicas y van a haber áreas de distinta cogenicidad por presencia de necrosis y hemorragia. Al doper color se puede haber pues hipervascularización de esas paredes y frecuentemente se encuentra líquido libre. Este es un caso de un niño de 8 años que estaba en tratamiento pues por una leucemia que presentó dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre. Entonces lo que vemos aquí es pues esta imagen en la fosa ilíaca derecha en donde observamos este engrosamiento anormal de las paredes del ciego con pérdida pues de la estratificación que les mostré al inicio y también en menor medida pues también está el hilio engrosado. En este paciente, en esta imagen particularmente vemos que hay una que está en la imagen como del apéndice de calibre normal. Entonces pues junto con estos hallazgos de la tiflitis también puede haber un engrosamiento del apéndice posiblemente pues por las mismas causas de la tiflitis. Entonces pues digamos que un manejo quirúrgico no está justificado. Este hecho pues aunado a que los pacientes oncológicos pediátricos no son buenos candidatos para cirugía, hace que el manejo de estos niños pues sea bastante controvertido. Generalmente se les da antibiótico inicialmente. Por último está la intususcepción que se presenta en niños de la edad de presentación es de 6 a 36 meses. Es la causa más común de obstrucción intestinal en menores de 2 años. Y lo que va a suceder es que hay un prolapso de un segmento de intestino dentro de otro segmento adyacente. Tenemos esta imagen que es como el asa externa que es el asa receptora y el asa interna que es el asa donante. Y esta asa donante generalmente como que se mete pues al centro de la imaginación y va a tener grasa mesentérica y frecuentemente pues también adenopatías. Es más frecuente en la unión iliocólica al 80 al 90 por ciento, seguido por las iliobiliales y después las colocolónicas. En niños el 90 por ciento de las causas no son identificadas, pero pues se cree que más se cree que está relacionada a una hipertrofia del tejido linfoide atribuida pues a agentes virales como adenovirus y rotavirus. Y del 5 al 10 por ciento del restante pues van a haber patologías en el punto de la invaginación como divertículo de MEC, el pólipos intestinal, esquiste de duplicación o a veces linfoma. Entonces pues tenemos que hay un segmento intestinal y su mesenterio pues que está en otro más distal. Se va a incorporar el mesenterio, va a haber un compromiso del retorno venoso, una de mi restricción de flujo arterial y va a terminar pues en una isquemia y una necrosis. En la ecografía vamos a ver el signo de la diana o pues dona y vemos que hay un anillo hipoecóico que es externo que se trata pues del asa receptora y donante con sus mocosas que están enfrentadas y el centro se va a conformar el asa donante que es hipoecóica rodeada pues por ese mesenterio que es hiperecoico. En el interior, como ya lo dije, del mesenterio a veces se pueden ver imágenes hipoecóicas que van a corresponder a los ganglios linfáticos y según la cantidad pues del mesenterio que haya pues vamos a ver diferentes imágenes en estas imágenes, digamos que en la base del mesenterio lo que vamos a ver es una imagen como de semiluna con ese target o diana adyacente y a veces pues también las imágenes hipoecóicas que representan pues los ganglios intestinales. Ya en la imagen de, ya en la parte del apex donde hay ya hay muy poco mesenterio podemos ver esta pues ya la imagen característica de diana o de target con el centro hipoecóico formada por el asa donante. En el estudio, en el estudio pues varitado por colón por enema vamos a ver una forma de semiluna o de copa y este método pues se utiliza, se hace pues para aumentar la presión intraluminal y presionar la cabeza de la invaginación hacia la parte proximal para hacer una reducción. Entonces tenemos la imagen de nuestro caso, podemos descartar de una vez el quiste de duplicación entérica ya que es una imagen de predominio pues anecoica y pues no se parece a nuestra imagen de target. La tiflitis pues no corresponde al contexto clínico de nuestro paciente. La tiflitis a pesar de que la imagen, a pesar de que la imagen de target pues es muy parecida pues digamos que no corresponde digamos al tamaño y entonces nos quedamos con esta intususcepción. Entonces en la intususcepción pues generalmente lo primero en los niños se trata primero pues una reducción hidrostática o neumática en la que se utiliza un medio hidrosoluble o aire por un catéter rectal se aplica una presión retrógrada y se intenta hacer la reducción de la masa. Cuando se, digamos que el éxito, el éxito es cuando hay una reducción de la masa y se ve aire o contraste en el hilo terminal. Según los protocolos la duración, digamos que la duración del estudio se deben hacer hasta tres intentos seguidos de cinco a diez minutos de duración y se puede volver a intentar pasados los tres minutos. La complicación, la complicación más severa es la perforación sobre todo en la parte del recto. Entonces siempre es importante fijarse en el diámetro del recto en vez de solo la posición pues de la intususcepción. Generalmente no se cedan a los pacientes ya que algunos estudios se los han relacionado con una disminución de la eficacia por pérdida del reflejo de valsalva y con una mayor cantidad de perforación por una pérdida también del gradiente de presiones intra y extracolónicas. Entonces por este método se tiene más o menos una tasa de recurrencia del 10% y cuando pues ya se utiliza la cirugía tiene una tasa de recurrencia del 1%. Siguiendo con nuestro caso, el paciente se le hizo pues una, se le intentó pues hacer la reducción. Entonces vemos como pues todo se logra opacificar todo el colon hasta llegar al colon transverso observándose esta imagen, esta imagen como de copa o de semiluna y a lo largo pues de las imágenes vamos viendo que sí se logra una reducción hasta llegar hasta el colon ascendente proximal donde pues a pesar de las maniobras de posición y de presión positiva que se hacen no se logra reducir totalmente y queda la intususcepción en la válvula iliosecal de la válvula iliosecal al colon ascendente. Entonces pues este paciente fue llevado a cirugía y la nota quirúrgica decía pues que tiene una invaginación intestinal iliocólica con cabeza de invaginación que llega al colon transverso más o menos al ángulo hepático. El segmento involucrado tenía pues cambios isquémicos que revierten inmediatamente después de la reducción.